¿Cómo están? Pura vida, yo soy Alejandro Jiménez y bueno, como ustedes ya deben saber, a mí me gusta el fútbol desde que yo tengo memoria me ha gustado y siempre he ido, bueno como ya queda claro también con el club esporte herediano y bueno, sí, bastante fanático diría yo y a ver, yo tengo 17 años, digamos que empecé a ver el fútbol en 2008, 2009 y para ese tiempo el equipo no la pasaba tan bien yo me hice aficionado cuando el equipo tenía 17, 18 años sin ser campeón o sea, no había razón lógica para que yo los apoyara pero bueno, me encantó el equipo los colores, el escudo, todo, jugador por jugador y todavía me hace falta conocer a mi ídolo, Cancela en ese tiempo me acuerdo que siempre llegábamos a finales siempre nos tocaba contra la liga y siempre contra ese equipo nos íbamos a tiempo extra y normalmente a penales y que pasaba, siempre lo perdíamos y bueno, ¿por qué digo esto? ya con esto vamos al tema del video la final que más he disfrutado pero que a la vez más he sufrido la mejor final que he visto de este equipo en 2012 volvimos a ganar un campeonato y a partir de ahí empezamos a ganar casi que uno por año pero quedaba un pendiente ganarle una final a la liga deportiva de la Juelense y bueno, llegamos a la final del verano 2015 llegó Heredia bastante sólido la liga no se quedaba atrás se esperaba romper la sequía teníamos de entrenador a David Jacker que a ese señor todo Heredia lo adora y bueno, les voy a explicar un poco qué pasó en esa final y les voy a ir mostrando extractos de un video que hay en la página oficial de UnaFood en YouTube bueno, o dice que es oficial porque tiene como 2000 seguidores así que no estoy muy seguro pero me voy a correr un toquecito para poder ponerles acá extractos del video como están viendo el primer partido fue en el Morera Soto para los que no son del país casa de la liga porque Heredia había terminado en mejor posición la primera fase por lo cual podía cerrar de local esta iba a reventar la presión mataba a los equipos y aquí viene la primera jugada este fue el primer gol si no mal me acuerdo un cabezazo bastante sin gracia error de Morera dato ese tipo de errores era común en ese entonces en nuestro equipo pero sí, salía totalmente en falso y fue demasiado sin gracia la verdad lo que a mí y posiblemente a muchos se nos vino a la mente es, oh no de nuevo va a pasar y bueno, claramente la liga era el local tenía que llevar el peso del partido intentar llevarse buena ventaja pero Heredia también lo intentaba aquí vemos un penal por ejemplo este penal fue muy hablado en esa semana para mí claro lo vuelvo a ver ahora y patada clara no se pitó pero Heredia seguía entonces ese partido estuvo demasiado atractivo ida y vuelta ida y vuelta esta jugada fue demasiado clara 5 centímetros y Pemberton no la podía parar el portero iba a hacer gol paradón segundo tiempo igual mucho ida y vuelta Heredia intentaba empatar la liga con otro dejaba la final muy a favor yo estaba muerto de miedo de que pasara lo mismo pero ese año con ese equipo ese entrenador se sentía como una vibra una sensación de que este año si cambiaba era como el minuto 80 tiro de esquina se eleva Elías Aguilar y gol un buen gol de cabeza la bola picada rebota y con una niebla hubo tiempos en ese partido que la mitad de cancha en transmisión no se veía la gradería no se veía para nada por la niebla al final aquí metió un gol Heredia ya con eso se ponía al frente y la anularon por fuera de juego pero esto no lo cuento en polémica porque se ve claramente que si estaba bien adelantado nada que decir ahí la verdad y bueno para no hacerlo largo terminó el partido uno a uno y todo quedaba para la vuelta pero Heredia se iba con la motivación de que empató la serie y de que cerraba de local es curioso porque en casi todas las finales que yo me acuerdo que jugaron en ese tiempo pasó algo parecido el equipo local se ponía al frente en la ida el visitante lo empataba y en la vuelta pasaba algo parecido y bueno aquí estamos en la vuelta estadio lleno a reventar puros heredianos claramente y bueno el partido igual cerrado lo manejó Heredia pueden ver por ejemplo aquí otro salvadón de Pemberton que ese era su mejor momento si no fuera por Pemberton la liga tendría cuatro títulos menos esta es impresionante si los reflejos no le servían de ahí adiós y bueno ojo a la jugada que viene esta jugada también muy inusual centro de casi media cancha la cabecean mal la bola queda la cabecea de nuevo y golazo que tan probable es que pase eso cabezazo que la bola quede en el aire le vuelve a quedar de cabeza al mismo delantero ya la bola sin impulso verdad porque viene en curva y mete un gol casi en el ángulo vean esta toma increíble increíble ahí está Odir nuestro ídolo Heredia terminaba el primer tiempo y todo estaba a favor de Heredia todo Heredia dominaba iba por el segundo a la liga no se le veía tanto pero bueno para que una final valga la pena hay que sufrir y aquí viene la jugada tiro de esquina por bajo nadie la rechaza le pegan Moreira deja rebote aunque aquí no veo que haya error en el rebote cayó el gol era casi que la única forma que cayera el gol porque Heredia estaba bien la verdad bastante bien como les dije otra vez lo mismo otro empate otro uno a uno todas las finales eran iguales el segundo tiempo se puede resumir en esto en que Heredia intentó mucho ganar la liga se salvó y al tiempo extra los nervios de punta Jotra es muy asustado casi que empezando el tiempo extra llega otro centro de media cancha muy sin gracia un defensa la rechaza mal demasiado sin gracia y el rebote le queda perfecto a Johan Venegas para cabecearla y claro el MAE estaba adelantadísimo pero venía de un rechazo de defensa no había fuera de juego 2-1 y ahí si me vine abajo porque ya nos ha pasado también aparte de los penales que nos ganaron quien sabe cuantos también una que otra final nos la ganaron en tiempo extra y bueno el estadio estaba en silencio yo me acuerdo en la transmisión no se escuchaba nada solo al narrador ya aceptando el destino digamos ya aceptando que íbamos a perder y yo estaba listo para irme directo a la cama a dormir y no despertarme pero hasta el otro mes también yo soy de Alajuela de la provincia de este equipo los que me conocen saben que soy herediano y yo ya sabía yo ya sabía que se venían los memes las burlas por un mes y ganaba la liga de nuevo y no 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 yo ya preparado pero uno en el fondo sigue teniendo la esperanza de que el equipo empate sigue confiando y se viene el segundo tiempo y se viene la polémica pase largo filtrado de heredia cabezazo de Mayri el portero sale mal la bola va para afuera pero él sigue la bola y gol ahí la pueden ver lo anularon lo anularon y vean esta toma está claro que el último defensa estaba atrás de Dave Mayri y un gol válido que aparte era un golazo o sea se bañó el portero la bola iba para afuera se pegó la corrida de la vida le ganó la corrida al defensa y la metió casi que sin ángulo anulado y mal anulado o sea pongan el contexto final de torneo nacional primera división se van a tiempo extra en una serie demasiado pareja el otro equipo se pone adelante este gol puede valer un campeonato este gol puede marcar la diferencia entre un título más para un equipo o uno menos en ese momento se jugaba también el pase a con Kakáv en segundo tiempo extra o sea luego de esto nos quedaban como 10 minutos para ver si podíamos empatar minuto 118 por ahí todo perdido viene un centro que aquí también lo cortaron típico de una foot o sea el centro lo mandaron muy mal demasiado corto la defensa la sacó y ya uno dijo se nos fue la oportunidad pero el rechazo le cayó a un jugador de heredia ese se la pasa uno atrás ese mete centro la cosa es esta está Keiner Brown ahí les pongo la imagen del momento está Keiner es un defensa mete un gol cada 5 años o sea no me acuerdo ni cuál fue el último pero nunca mete gol en la vida la bola rebota y le cae entre las piernas en la pura parte íntima por decirlo así yo lo sentí como si hubiera pasado un minuto como si fuera en cámara lenta la bola le cae aquí está el portero como que intenta reacomodarse viene un defensa meterle el pie y en el momento justo en el lugar justo la mete de hecho vean pasa por abajo del brazo del portero fue épico fue una guava fue una suerte nos volvimos locos bueno en mi casa nadie va con Heredia pero yo me volví loco me volví loco yo casi me echan del barrio en el estadio obvio todos se volvieron locos y bueno no quedaba tiempo para más a penales empezaba en Heredia Larín el salvadoreño y la manda de Panenca al palo y bueno como he repetido en el video de nuevo lo que a uno se le venía a la mente es va a pasar de nuevo por favor no va la liga mete gol de nuevo en ventaja viene luego el mexicano Hernández gol normal este gol de la liga este gol fue tremendo o sea ahí todo hacía parecer que iban a ganar de nuevo la suerte de que la bola entrara en el puro ángulo el portero se tiró bien y no le podía llegar nada que hacer Varedia este penal era decisivo si la fallaban también prácticamente afuera me pegó cordero y gol buenísima y este es un momento cumbre le va a pegar se intimida intenta como medio Panenca no sé qué fue ese tiro y la mandó arriba todo igual o sea demasiado emocionante pero ahora vean lo que se viene le va a pegar Heredia Granados y la mandó el portero le adivinó el lado pero aún así la mandó afuera cañonazo a la liga le quedaban dos penales si los metía ganaba y ahí le va a pegar y Moreira tapado un tremendo y seguíamos dos a dos o sea imagínense la emoción la tensión los nervios yo estaba parado en una silla así sosteniéndome por los nervios de verdad casi me da un ataque no lo tomen literal verdad penal de Heredia el último el Gavilán Gómez el panameño y vean la manda de Panenca y la manda al palo de nuevo y ahí ven que el maestro se puso a llorar se le salieron lágrimas en ese momento yo tenía nueve diez y sinceramente a mí ahí se me pusieron los ojos llorosos lloré y yo me acuerdo que yo en ese momento dije en voz alta de nuevo van a ganar así qué injusto y bueno lo que se viene tremendo la mejor tapada de un penal a nivel nacional que he visto en la vida Johan Venegas lo tenía ya había metido el gol del empate él tenía todo y bueno aquí lo tienen casi al ángulo Moreira adivina el lado se estira como nunca y hay que tomar en cuenta que Moreira es chiquitito le cuesta más llegar al final y la tapó en el ángulo pasé de quererme tirar de un quinto piso a no caber de emoción iba Elías Aguilar San Elías tranquilito engañó al portero la tiró suave qué confianza gol de Heredia y aquí todo se volteó si la liga la fallaba Heredia era campeón Matarrita el Ramonense la mandó al igual que Granados al mismo lugar mismo de todo Moreira adivinó al mismo lado Heredia campeón y bueno la gente se volvió loca por el contexto que ya les expliqué también aún mejor la celebración y fue increíble y a partir de ahí más que nunca adoramos a Odir y más que nunca adoramos a Heredia de esas finales que ya le debían a Heredia una final así contra ese equipo ganarla de la misma forma fue increíble comenten ustedes si tienen alguna final así en mente de su equipo favorito de cómo la vivieron cuenten un poquito más o menos la historia y los voy a estar leyendo como les digo más Herediano que nunca hasta el próximo video y nos vemos la próxima y nos vemos y nos vemos